Un cazador, un cazador, un cazador Un cazador se fue al monte, di que pa' cazar un hijo a ti Un camino mañana y parte de la tarde hasta que en fin Encontró una huella fresca, que esperanzado siguió Y hablando con su copeta, le decía compañera Si no me engaña esta huella, y si vos no me fijas Allá en la casa la empera, ponga el agua a calentar Y coja de la azotea, coja hierba a esa zona Cilantro, macho y alpaca, cebolla, mata y ají Y que al platanal se vaya, pa' que corte una docena Y me la vaya pelando, porque te saco yo fijo Porque te saco yo fijo Pero mientras caminaba, la huella llegó a su fin En la boca de una cueva, pero no era del guatí En la boca de una cueva, pero no era del guatí ¿Dónde está el San Cocho Fijo? Preguntaba su escopeta ¿Vos no ves que armadillo lo que vive en esa cueva? Y nada más asoma el rabo Y nada más asoma el rabo Si vos no querés, danora no No se la vas a agarrar Porque armadillo en cueva, oh El señor me respeta Pero si querés, jalalo, ay Pero si querés, jaláselo Pa' que vos mismo veas Que toito lo que te he dicho Que toito lo que te he dicho Es la purita verdad Ajá, ajá Que a un armadillo de su cueva Que a un armadillo de su cueva Que a un armadillo de su cueva Se te cansan todas las manos Se te cansan todos los dedos Se te cansan todos los dedos Cogelo Jalalo Cogelo ahí Jalalo allá Jalalo por ahí Cogelo por allá Cogelo Jalalo Jalalo Cogelo Cogelo por ahí Jalalo por allá Jalalo por allá Jalalo por allá Jalalo por allá Cogelo por ahí A un armadillo de su cueva Nadie lo puede Sa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Gracias.